Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena saludamos a todos nuestros amables seguidores de UNI San Pablo, San Pablo Radio En esta ocasión, en este jueves, en este primer jueves del mes de septiembre El apóstol San Pablo escribe a los colosenses y el texto versa como Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Este es como el apostolado descrito por San Pablo que ha hecho Dios a través de Jesús Y este sentir se vive, se siente y hace comunidad Así lo escribían los colosenses, el salmista nos dice El Señor da a conocer su victoria y lo hace hasta los confines de la tierra Lo hace por todas partes, por eso hay que tocar, hay que agradecer, hay que alabar, hay que bendecir El salmista está en regocijo porque siente que el Señor es un hombre victorioso, un compañero de lucha de nosotros El Evangelio por su parte en el día de hoy está describiendo uno de los tantos días de actuar de Jesús De predicar de Jesús, de accionar de Jesús Y aquí se encuentra con los pescadores Que estaban trabajando como a nombre propio, a nombre de ellos Y habían pasado toda la noche pescando y no habían cogido nada Entonces se quejan y le hablan a Jesús Y Jesús le responde Rema mar adentro Echar las redes Y Simón Pedro Echar las redes en el nombre de Jesús Qué raro que hasta el momento habían repasado ya ese lugar Pero cuando lo hicieron en el nombre de Jesús Fue tanta, tanta la respuesta de estos pescadores Que casi reventaban las redes y se hundían sus barcas Este es el resultado cuando actuamos en el nombre del Señor Cuando hacemos toda obra sobre la tierra en el nombre del Señor No solamente la iglesia, no solamente el quehacer de la empresa Sino el quehacer del ser humano sobre la tierra Y no mini domini, en el nombre del Señor Y los resultados son evidentes, son mucho más grandes Porque se refleja la humildad del ser humano Porque se reconoce la grandeza de Dios Porque se resume toda la primera lectura y el Salmo Que se reconoce la victoria del Señor El hecho concluyó en que Simón Pedro Diera como un credo Diera un testimonio Reconociera que realmente es Jesús Y en adelante serán pescadores de hombres Es la decisión y es el convenio a la vez de Jesús y estos discípulos Esta concertación, esta manera de proceder Es la que pronto nos falta más en la iglesia A ustedes queridos padres de familia Dirigid, como dicen algunas expresiones Dirijamos la familia en el nombre del Señor Y los resultados serán otros Una bendición de Dios para todos nuestros seguidores Suscríbete a nuestro canal No olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual Y red de librería San Pablo Más información Sanpablo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!